Al despertar la calma, se preparan a saltar, descubriendo aquel lugar, y en el escombro mil versos. De un viejo carnaval, cargando los silencios de aquellos ruidos de un tiempo atrás, de tierra los poemas de un carnaval que no es carnaval, livianos de equipaje, la cara al viento para jugar. Al borde del abismo, inventarán su felicidad, creando nuevos mapas, en una procesión de miradas cansadas, quemadas por un sol. Relojes desmayados, nacen para contar, cada segundo y cierto, para poder crean. Lo que fue cenizas, producto delgado, me afrontó recuerdos de los amores jamás amados. Entre melodías, tres sueños, dos amores, avanzarán fronteras y morirán por un río cantando. Donde comentan que de hace años la magia esconde, de las mismas pretensiones en muchas voces, y un cofre de mil colores para llenar otro nuevo lugar. ¡Vuelven a girar, las abocas pobres, corren con miedo, sin mirar atrás, aunque no se olvidarán! La foto amarillenta en el bolsillo que creció la luna, a su coraza de mil sueños que mató, su soledad, que fue la sombra por su viejo amor casual. ¡Vamos a girar, las abocas pobres para colorear, una ciudad que revivió para esperar coqueta una noche más! Los abrazos que vendrán, como gran tesoro, y el recuerdo que revivirá, van a esconderse en un capó, junto a pétalos de flor, que encontraron del camino a la vida. Se desata una ilusión, de algún loco corazón, con piruetas entre tinieblas, y en punta de pie por los fregiles, con algunos fracasos que vendrán. Mundo que renacen en febrero, llegan a probar al canaván. Mundo que renacen en febrero, llegan a cal. Al despertar la cal, va... ... Ya se van, desterrando versos a los tiempos que vendrán. Y volverán para saltar la soledad, recreando abrazos, sueños en petazos, duermen los alcordes para regresar. Ya se van, enterrando versos a los tiempos que vendrán, y volverán para saltar la soledad. Ya se van, enterrando versos a los tiempos que vendrán, y volverán para saltar la soledad. Ya se van, enterrando versos a los tiempos que vendrán, y volverán para saltar la soledad.